Música Tu eres mi hermano del alma, realmente un amigo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque eres el alma del niño Alguien que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Que tu no cambiaste por fuerte y que fueron los tiempos Tu corazón una casa de puertas abiertas Tu eres realmente más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que he pensado Me da la certeza que siempre estoy en mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo testigo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas No necesito ni decir por eso que te río No necesito ni decir por eso que te río No eres bueno así sentir que eres tu vida en la vida Yo no necesito ni decir por eso que te río No eres bueno así sentir que eres tu vida en la vida No necesito ni decir por eso que te río ¡Suscríbete!